¡Suscríbete al canal! Para hacer este labial inspirado en la bebida vamos a necesitar un frasquito transparente así como este chiquito. Te recomiendo que cheques los productos de belleza que hay en tu casa porque muchas veces tienen tapitas transparentes y lo más seguro es que esa te pueda servir. Agarra tus esmaltes rosa, azul, blanco, moradito, de ese tipo de colores para representar los colores del unicornio frappé en este botecito. Voy a empezar por pintar primero adentro de azul y ya que lo tengo así lo voy a pintar todo completamente de color rosa. Yo aquí estoy utilizando estos colores porque quiero que se parezca bastante a la bebidita de Starbucks pero tú lo puedes hacer del color que tú quieras. Ahora vamos a necesitar un lip gloss así chiquito que ya esté limpio y vacío y lo vamos a pegar por dentro del frasco así como te estoy enseñando. Y para que este botecito no se mueva nada y se mantenga en su lugar vamos a llenar todos los lados de silicón caliente. Así vamos a hacer como que una alberquita para que cuando se seque esto quede duro y no se mueva. Solo asegúrate de no poner pegamento en donde va la tapa del lip gloss. Ahora vamos a agarrar un poco de papel aluminio y vamos a envolver completamente toda esta parte del labial que es la tapita y la parte de donde está el pegamento. Y ahorita te digo por qué. Y te debe de quedar algo así. Ahora vamos a agarrar nuestra plastilina o la arcilla para hornear que bueno en inglés es clay así como clay de 13 reasons why. Y vamos a hacer una viborita. Y ya que la tengas así vamos a enroscar esta arcilla en esta partecita donde está el papel aluminio. De esta manera la arcilla va a tomar la forma de la tapita de nuestro labial y no se va a quedar pegado porque pues tiene el papel aluminio. Ya que tienes tu crema batida así puedes agarrar una de estas herramientas para arcilla o para plastilina y darle pequeños golpecitos para que tenga un efecto aún más real y que parezca crema batida completamente. Con mucho cuidado bien despacito lo vamos a quitar y como ves no pierde la forma. Y así de esta manera con todo y el papel aluminio lo vamos a meter a hornear según las instrucciones de tu masita. Y una vez que ya lo hayas dejado enfriar con mucho cuidado le vamos a poner pegamento en esta parte y rapidísimo le vamos a encajar pues la tapita de labial. Y mira para abrir el labial lo único que tienes que hacer es desenroscar la crema batida. ¿A poco no está súper bonito? Ahora para el labial tú puedes hacer la receta que tú quieras. La verdad es que aquí en YouTube hay bastantes recetas de cómo hacer tus propios labiales. Lo puedes hacer con crayones, aquí en este caso yo lo hice con aceite de coco y un pedacito de lipstick rosa que yo ya tenía aquí en mi casa. Porque yo quería que fuera un color muy natural pero tú lo puedes hacer rojo, morado, verde, del color que quieras. Y mira cómo se ve, tú lo desenroscas y ahí tienes la brochita para que te lo pongas en los labios. ¿A poco no se ve súper bonito? Ahora si tú todavía le quieres dar aún más detalle para que parezca completamente el frappuccino de unicornio, agarra una esponjita de maquillaje y le vamos a poner esmalte así como le estoy haciendo y vamos a darle toquecitos a la crema batida. Y bueno lo único que nos queda por hacer es recortar un loguito de Starbucks así pequeñito y se lo vamos a pegar. Y así es como te quedan tus labiales inspirados en el frappuccino ¿A poco no está súper cute, súper bonito? Yo pienso que está facilísimo de hacer. Pero bueno si no lo quieres hacer de labial lo puedes hacer como que un mini slime chiquitito así como este. Solamente haz el botecito transparente y pues la tapita que es lo de la crema batida. Y adentro le pones el slime rosa de tu elección, puedes usar el slime que tú quieras. Yo aquí hice la masita que es esta pedo si suena súper chistoso. Y bueno pues estas fueron las dos ideas del video del día de hoy. Déjame en los comentarios si tú ya probaste el frappuccino de unicornio porque ¿qué creen? Yo no lo he podido probar. A todas las tiendas que voy me dicen que está agotado. No te olvides de darle like al video si te gustó y nos vemos en el siguiente video. Bye. No.